Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a poner un botón en un circuito, ya en serio. He cogido tierra, lo conecto al menos, al más. La estructura es como me venga mejor a mí, a mí me da igual. Ahora voy a pasar la corriente por aquí. Ya estoy serio, se puede hacer un cachondo y luego, cuando toca, hay que trabajar, hay que trabajar. Vamos a ver, escucharme con las orejas. Voy a poner la corriente aquí y ahora voy a poner aquí una resistencia. A ver si está bien eso. Y la resistencia tiene que ir a tierra y ya está mal. ¿Por qué? Porque no he puesto tierra aquí abajo. ¿Eh o no? Pero es que igual lo podía hacer así, ¿no? Porque aquí tengo tierra. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Te cruza el qué? Ah, es verdad. Ten razón. ¿Ves? Yo sabía que estaba haciendo algo mal. Con esto está aquí, ¿no? Ya que estoy hermano con hermano. Hermano hace falta. Debería, pero no lo voy a hacer. Profe, si tú dices unas cosas y haces otras. Sí, tú has... Hay un dicho en inglés. Do a seis seis, no da... No, do a seis seis, no da a seis duro. Haz lo que digo, no lo que hago. O sea, tú haz lo que yo digo, pero yo no soy ejemplo de nada. A ver, no soy ejemplo de nada. Bueno, explico cómo va. El botón, cuando tú pulsas, la corriente pasa. Si no lo pulsas, la corriente no pasa. Entonces, cuando yo pulse el botón, me ve corriente aquí. Y esta resistencia está... Para que no se fastidie, la corriente que sobre va a tierra. Entonces, la señal tiene que ir aquí. Aquí está la señal, si está encendido o apagado. Entonces, lo voy a poner en el... ¿En qué número? En el siete. ¿Por qué? Por patata, que lo puedo poner en el que quiera. Colo, verde. ¿Por qué? Porque me da la gana. Es que hay gente que... Es que, ¿por qué lo pone verde? Y yo, porque me da la gana. No rayéis. El programa. Me estoy acordando. Reírse. Yo no me río. Cuando ponéis texto, yo no puedo ir a volver a bloque. Venga. Cuidado. No. Sí, el siete. Tengo que poner pin mode. Del siete. Profe, tú usabas esto. Yo no. ¿Qué va? Yo aprendo cada vez que lo hago, se me olvida. El siete no. El siete es de entrada. Para detectar si está entrando corriente o no. ¿Vale? Y ahora. A ver si me acuerdo de esto. If. No. Señal. ¿Cómo le llamo? Entrada siete. ¿Cómo le llamo? Entrada. Igual a. Real. Digital. Real. Siete. Agarra lo burrito y ver. Y ahora. If. Entrada. Igual. A high. Enciendo la luz. ¿Vale? Que es este. Digital right. Let's build in high. Oh, qué inglés tengo. Qué máquina. A mí me va a tener la terrenina, hombre. Yo no sé si va a funcionar o no. Yo. Yo no sé si va a funcionar. Else. Si no. No veis. No, ahora lo voy a poner más grande. Lo apago. ¿Ustedes creen que va a funcionar? Yo creo que no. Pero bueno, ya está. Yo voy a probar. Ya lo hemos liado. ¿Qué he hecho? He puesto un espacio de más. Espérate. No. Ah, no. Venga. A ver si alguien me dice cuál es el error. Que no está definido. Que no está definido. In entrada. Venga, a ver ahora. Ah, que no he puesto el 7, tío. Ah, Dios. Pero... Está el 7 ahí, ¿no? No, pero... Pero ahí no hay... Pero da igual. Puedo no definirlo al principio. ¿Qué? No, mal. Espérate. Espérate. Mal. La comparación es con dos iguales. Profe, no tienen ni idea. Si yo os podía poner la página con el código y no hacerlo. Y entonces no aprenderíais. Igual que yo no aprendo. Si no veo a nadie. Ahora, ¿ves? ¿Veis la lucecita aquí encendiéndose? Esta. ¿Vale? Cuando pulsa se enciende. Profe, ¿por qué no hace todo esto? Bueno, pues todo esto es una liada. Porque hay gente que tiene este botón. Y hay gente que tiene otro botón. Y ahora, ¿cómo explico yo el otro botón? Hay gente que tiene el otro botón. Miradme lo que tenía el otro botón. Lo que tenía el otro botón que tiene tres. A ver cómo se hace. Tiene tres. Tiene tres. Tiene tres. Vamos a ver. Está este, el del botón, y este. Este es distinto. ¿Vale? A ver cómo se hace este. Tiene tres pines. A ver cómo se hace. Nada, que no me miran. Básico. Voy a poner todo. Voy a poner Arduino, ¿ves? No, esto no quiero yo. Vamos a ver. Que hay uno que tenga... Tres. Sensor IR. No quiero eso. De distancia. Estoy buscando uno que tenga tres. De temperatura. LED RGB. Bombilla. Uy, no tiene esto cosa. Uy, uy, uy. Potencia. No sé qué. No. Voy a poner... Por poner uno, para que veáis cómo se conecta. Pues ya me vale para todo lo que tenga tres. Me vale... Me vale... Creo que el sensor de humedad me vale, ¿no? Si el sensor de humedad tiene tres, ¿vale? Este me vale perfectamente. ¿Cómo se conecta si tiene uno cualquiera que tenga tres? Que me da igual que tenga tres. Mira, aquí pone. ¿Dónde lo pongo? Ya lo voy a tener que hacer completo. Ya lo voy a tener que hacer aquí este. El más... Lo voy a tener que poner aquí. Este es más fácil, ¿eh? Porque este, tú lo conectas. El que tiene este. Puedo repetir. El que tiene tres. Este, para los que tengan el botón. Y para los que tienen tres. VCC. Armas. Del tirón. Ground. A tierra. Del tirón. Y ahora, la señal va al que yo quiera detectarlo. Si lo quería poner en el 7, lo pongo en el 7. Y ya está. Este no hay que hacer resistencia, no hay que hacer nada. Esto está integrado ya en el circuito y te ahorra trabajo. ¿Vale? Este va. Uno a tierra, otro a señal y otro a corriente. Y ya está. Y este lo conecta al que sea. Si es al 7, porque lo que quiere detectar en el 7, el 7. Espérate que no hemos terminado. ¿Tengo que hacer programa? No. El programa viene hecho ya. Viene hecho. Viene hecho ya. Ahora, ¿dónde está el programa? Ya os expliqué que los que han hecho Arduino dicen, tío, vamos a poner ejemplos. Ay, que no vienen los ejemplos ahora. Aquí está. Basics, Digital Read Serial. ¿No? Por aquí. Sí. Pues aquí tiene que ser. Y entonces me viene eso. Entonces usted lo que tiene que hacer es meterlo en Arduino y entrar en el Digital Read Serial. Que ya está preparado. ¿Vale? De todas maneras no está preparado como a mí me gusta. Porque lo único que hace es imprimirlo en el puerto serie. Y vais a ver puerto serie. Y yo no quiero ver puerto serie. Entonces. Venga, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que poner? Siete. Siete. El número. ¿Solo en los botones otro? Esto vale para los dos. Ah. El montaje cambia depende del tipo de botón. Pero el software es el mismo. Tú lo pones los dos en el siete. Y voy a quitar todo lo que no hace falta. ¿Vale? Todo esto no hace falta. Voy a quitar hasta los comentarios. Porque los comentarios están muy bien. Mientras no te... No te moleste a la hora de ver el código. Y yo creo que os molesta. Porque vosotros tenéis que quedar con el código nomás. Aquí le llama estado del botón. Y el software. El código que yo he escrito es que. Si. ButtonState. Igual a. He puesto High. He puesto High, ¿no? ¿Tú que vas a comprar cupones o qué? Es que mi nuevo papel es un tío chulo. Y eso. Y lo siento mucho. Pero. Yo tengo que practicar. Y mi jefe ayer me echó la bronca. Mi director me dijo. Es que tú no. Tú tienes un palo en el culo. Y le digo. Tienes razón. Aquí faltan cosas. ¿Qué faltan? Falta poner. PinMode. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo ya. Esto lo tengo copiado aquí. ¿Vale? Sí que vale. Sí vale. El código. Y luego el otro también. Ah, sí. Es que el código me vale. Es que estoy haciendo el lila. Este código me vale aquí. ¿Qué? Este código está ya. Yo le llamo a entrada. Por mantenerla. Esto no me hace falta. Y el delay tampoco. Así queda un poquito más recogido, ¿no? Es que tanto comentario al final os vais a ver. ¿Dónde os vais a equivocar? Mira, os vais a equivocar. Profetú. ¿Qué adivinar futuro? Si os voy a equivocar, que no vais a poner esta llave. Que me vais a preguntar cómo se pone la llave de cerrar. Que está al lado de la eña. Están las dos. Aunque hay algún teclado que no está ahí. Tenéis que mirar. Vamos a ver cómo va. A ver si nos revienta, ¿vale? Yo es que ni lo voy a probar porque no tengo tiempo. ¿Qué ha pasado?